Z-O-M-B-I-E Dicen 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 Tu corazón En sintonía de una guitarra Mientras mi espíritu y el tuyo lo escucha y bailan Una danza se forma una fusión de alma Bebé vení conmigo y que se prenda esa rama Dame la mano y no me suelte Te voy a llevar un recorrido por la mente Verá pasillo de lo que mi cuerpo siente Y vas a comprender que es algo más que fuerte Cigarros, café y ver el amanecer Me llama de vuelta a la cama pa' volverlo a hacer No sé si hacía esta sed, ya ni sé qué diré ayer Me quedo sin aliento cuando fijo ella me ve Deja que tus besos digan lo que ibas a decir Deja que la pizza se llene del humo de la weed Deja que me pierda un ratito más en tu sonreír No creo en una vida completa pero si una feliz Y es una historia de amor apasionante Esa que solo se encontraba en los tiempos de antes Es un loco que encontró a su loca en un gran desastre Y creció una atracción de amor embriagante Dame la mano y no me suelte Te voy a llevar un recorrido por la mente Verá pasillo de lo que mi cuerpo siente Y vas a comprender que es algo más que fuerte Algo más que fuerte Algo más que fuerte Algo más que fuerte Algo más que fuerte